Actua, solo quiero ver tu figura Tu cintura me tiene al borde en la locura Y gota a gota vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor, si te pegas nos vamos a vapor Hacerte el bailo natural, en el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, quizás que sea fiera que esconde Que ya no tienes donde correr Sin límites, sin preocupaciones Si te gusta, no te me demores, sinfonizame y no te salgas del canal Y de noche como esta ya no se dan Tu fluma da, me te puse y me arrebatas El perfume de tu piel y tu actitud no se osacara Con la música va a quitar y tu cuerpo sensual Y esa combinación, bebé, nos vamos a fallar Y no me hagas esperar que el tiempo volando se va Aprovechemos que te asegura Que después de esto cada cual sigue su rumbo Hacerte el bailo natural, oh yeah En el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, oh yeah Quizás que sea fiera que esconde Que ya no tienes donde correr Si debo chula, baby, tienes mi voto Contigo yo me quedo más tranquilo con una foto Estar contigo es como pegarse en la laución Dame un par de gorras para salir mal del coco La definición de perfección eres tú Contigo la beso bien y no apago la luz Eres increíble fuera de lo normal No lo pienses y solo actúa Solo quiero ver tu figura Tu cintura me tiene al gol de la locura Oh yeah Y goya a goya vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pegas nos vamos a vapor Excelente En lo a lo natural, oh yeah En el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Excelente En lo a lo natural, oh yeah Y saque esa fiera que esconde Que ya no tienes donde correr Oh yeah Directamente de la NASA Música de la Domenes Carter Records Flow Music, la maquinaria On top of the world music El duro Harris Perreque, el flow You know how we do it, baby Bienvenidas a mi isla No, 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 no Why?